No tengo donde ir, ven carajo para hacer, voy a ponerme a ver, coronavirus, la brumbe Hola, soy Pablo Molinar y esto es Coronavirus Lado B, todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus La música de hoy es de Rodrigo Alcaraz, si vos también tenés una banda o haces música nos podés mandar un jingle a este mail Que también podés usar para cualquier otra cosa que nos quieras mandar del programa, noticias, barbijos, una porción de mollejas O sea, técnicamente no podés mandar las mollejas por mail, pero bueno, digo, ay cuánto hace que no como una porción de mollejas Si el programa te gusta mucho te podés suscribir al canal apretando el botoncito rojo que dice suscribirse Podés apretar la campanita si te avisa cada vez que hay un video nuevo Y si el programa no te gusta pensá que peor es salir a la calle con un paraguas pensando que va a llover y que después no llueva Sos el único que va por la calle con el paraguas en la mano como un boludo Ahora sí, vamos con las noticias Creyó que tenía coronavirus, se tiró de un puente y el resultado del test dio negativo Ven, el orden de los factores sí altera el producto Primero el test y después te tirás del puente Hablo, es un mensaje horrible el que estás dando Xiao Li, un joven de 27 años de la ciudad china de Changzhou Decidió tirarse de un puente en una autopista con la intención de matarse Luego de creer que tenía coronavirus con el fin de no contagiar a su familia Y pero en el velatorio los iba a contagiar igual O sea, entiendo lo que quería hacer, hasta capaz pensó que era eficaz Pero no era eficiente, ¿no? O sea, es como tratar de matar un mosquito dinamitando el edificio Capaz había un intermedio, ¿no? Digo, en vez de tirarte del puente, vivir abajo del puente un tiempito nomás hasta que se te vaya coronavirus Sin embargo, si bien el salto provocó heridas importantes en su cuerpo, no falleció Y luego de realizarse el test, el resultado del análisis dio negativo Ah, ni eso le salió Yo sí soy la madre cuando sale del hospital lo rompo todo de vuelta Además, viste cuando alguien te dice Ay, desde que empezó esto del coronavirus me pica la garganta día por medio Yo soy hipocondriaco mal ¿Trataste de suicidarte vos? No, este chino sí, este chino es hipocondriaco mal Vos no... Bueno, quedó re violenta esta noticia, no sé qué me pasó Las ratas que se venden en mercados y restaurantes de Vietnam albergan múltiples coronavirus Vamos a morir todos Un estudio realizado en Vietnam detectó que las ratas que se venden en los mercados y restaurantes Pueden contener varios coronavirus diferentes del COVID-19 Pero que no dejan de ser posibles portadoras de enfermedades O sea, en el restaurante te venden para comer el animal que generalmente come lo que sobra del restaurante El ciclo de la vida, como nos enseñó el Rey León Las ratas y los murciélagos son los más peligrosos Según este estudio, hasta 6 tipos de coronavirus distintos se han detectado después del análisis de su carne ¿Y qué tal, digo, no? ¿Qué tal si por un tiempito nos dejamos de romper los huevos de comer bichos raros? ¿Se olvida esta gente del coronavirus? Capaz es gente que tiene un problema grosso de pérdida de memoria de corto plazo Tipo Dory de Buscando a Nemo Uy, che, ¿querés un cachito de ceviche de rata? No, no, gracias, pueden tener coronavirus Uy, cierto, tenés razón Uy, ceviche de rata, ¿querés? No, no, te dije que puede tener virus Ah, claro, no, no, ni loco, ni loco Uy, tengo un hambre Uy, ceviche de rata, ¿querés? Quisieron entrar a Olavarría con el auto arriba de una grúa Bueno, más llamativo hubiera sido que quisieron entrar con el auto debajo de una grúa, ¿no? Digamos todo también Con una maniobra casi cinematográfica y que contó con una importante logística Un grupo de personas de la ciudad de Necochea intentó ingresar a la ciudad de Olavarría Violando los retenes de seguridad No sé qué película ve esta persona, pero que no me recomiende ninguna, ¿no? Si subir un auto a una grúa le parece una maniobra cinematográfica No, y no sabés, después la grúa lo bajó ¡Wow! ¡Ciencia ficción! Faltaban nomás caballos, flechas, minas en bolas, un croma atrás y era Game of Thrones Bueno, y tres o cuatro cámaras, ¿no? Y un dron que filme desde arriba Y extras, bochas de extras Y sobraban un auto y una grúa Estas personas llegaron hasta cerca de la ciudad, llamaron a una grúa E hicieron subir el automóvil en el que se desplazaban para seguir camino a Olavarría A bordo de un remis que los esperaba Un llamado anónimo puso en evidencia la situación Y de inmediato se hizo presente en el lugar personal de la subsecretaría de seguridad Pero no entiendo, o sea, a los remises no los chequean y a las grúas tampoco O sea, no entiendo cómo es el protocolo en Olavarría, pero... O capaz planearon muy mal Che, ¿nosotros no tendríamos que haber ido con la grúa? Se fue con el auto ¡Ah! Se nos pasó eso Si no fuera por ese detalle estábamos al nivel de la gran estafa Murió por coronavirus luego de que su familia desconectara el respirador para enchufar el aire acondicionado Me siento muy identificado con esa familia Y si llega a ser para cargar el celu, ya fue todo Pensar que la familia estaba ahí porque lo quería acompañar, ¿no? Como, dejá, dejá, no me acompaño, prefiero quedarme solo Solo sin nadie, pero con el respirador enchufado En Rajasthan, India, un paciente que se sospechaba que tenía coronavirus Murió después de que su familia desconectara su respirador artificial Para conectar un aire acondicionado porque hacía mucho calor En el hospital se había apagado el sistema de ventilación para no propagar el virus Luego tengo un negocio para hacer un nicho de mercado Es ir a vender triples a India Se van a caer de culo cuando vean que pueden enchufar tres cosas en el mismo enchufe El hombre de 40 años había ingresado a terapia intensiva Tras sufrir severos problemas respiratorios Aunque los test que le hicieron luego dieron negativos por coronavirus Sí, negativo por coronavirus y positivo por familiares También convengamos que la clínica o el hospital podría tener algún dispositivo que te avise Cuando un respirador deja de funcionar, ¿no? O lo dejamos todo a la deriva de un solo enchufe O sea, yo entiendo que en una casa como me pasa a mí Me salte la térmica si enchufo al mismo tiempo la pava eléctrica y el lavarropa Pero le podríamos poner un poquito de cabeza a esto, ¿no? Puesto a si enchufo la pava eléctrica y el lavarropa me salta la térmica No, la conexión eléctrica de esta casa es maravillosa Buscan identificar el nuevo coronavirus en perros, gatos, hurones y camélidos Se te pudre todo coronavirus, ¿eh? Con nosotros todo bien, con los gatitos no se jode, ¿eh? Médicos veterinarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA Estudiarán la presencia del nuevo coronavirus en mascotas Y determinarán qué otras variedades circulan en camélidos de Jujuy O sea, llamas y vicuña, ¿no? Ganas de rompernos los huevos con esa palabra En estrecho contacto con murciélagos y roedores Pará, si en Jujuy las llamas están en estrecho contacto con murciélagos y roedores Y en Vietnam también quiere decir que las llamas son vietnamitas Hay gente que razona así igual, ¿eh? Jodido igual averiguar con quién estuvo en los días anteriores una llama, ¿no? Necesitamos al doctor Doolittle Algunos científicos plantean la posibilidad de que las mascotas puedan transmitir el virus entre sí Y a las personas, pero es algo de lo que no se sabe mucho Y sí, me imagino, por eso es que están investigando, ¿no? Si supieran mucho Lo que pasa en realidad es que las mascotas no quieren respetar el distanciamiento social Es eso Barbijos Claro que sí, gente, barbijos Este muchacho es lo que pasa cuando no tenés ningún lugar para comprar barbijos cerca Y lo único que tenés es un lugar que vende cosas de militares O capaz él es un militar y le sobraba, no sé Los que encuentren me los pueden seguir mandando a coronaviruladobea.gmail.com O por DM de Instagram o de Facebook Miren los que tenemos hoy Me dijeron que siempre digo que están buenísimos, pero que están buenísimos Si quieren saltéense esta parte, son horribles, digo Y son muy feos Ah, si están en vivo no se van a poder saltear Bueno, eso, mírenlo Este señor que anda en moto y se metió ese barbijo con una cinta de papel y una servilleta Viste que hay unos barbijos que vienen para que le metas la servilleta de papel adentro Bueno, este es como ese barbijo, pero sin la parte de afuera Solamente la parte de adentro Con una cinta de papel Se tapa la nariz y la boca Si toda la instrucción que te dicen es que se tiene que tapar la nariz y la boca El señor está cumpliendo Y una vez esta señora que se metió todo lo que encontró en la casa Dijo, yo me voy a cubrir con todo lo que pueda Me voy a meter un barbijo Me voy a meter una mascarilla Y arriba me voy a meter un antifaz también Porque, ¿por qué no? Si total, es una mezcla de coronavirus con despedida de soltero O con algo, no sé si esa mascarilla es de despedida de soltero Este otro barbijo, mirá Ahí le quedó Yo me lo llevo a encontrar así por la calle, salgo corriendo Tiene dos agujeritos para los ojos Está muy bien Le da un aspecto medio tétrico los agujeritos Viste, como ahí abajo Pero está bien, de alguna forma tenés que poder ver para adelante Si no, ¿cómo haces? Este otro con el famoso barbijo mano Mirá, ahí está Se está tapando con la mano el señor Una mano gigante, ¿no? Imaginate si tenés una mano de ese tamaño No sé, a ver Acabate diciendo cualquier cosa Si, pero están al revés las manos ¿Cómo haces? Ah, así hace ¿No? Es de acá Ah, no son tan gigantes las manos Sí, son gigantes las manos Incómodo debe ser eso Mirá, el barbijo normal te molesta Ese debe ser muy muy aparatoso Pero ingenioso, eso sí Otro barbijo que le pusieron al monumento Si es Caleta Olivia Esto, si no me falla la memoria El monumento al trabajador del petróleo Le metieron un barbijo también Está muy bien Un saludo para toda la gente del sur Esta es la explicación de por qué los humanos merecemos extinguirnos ¿Ves? Se puso la mascarilla de la señora No le tapa la cara Es un gorro papal En este momento Transparente, ¿no? Como que puede fundar una religión Pero el coronavirus le va a agarrar igual Acá tenemos a dos personas Viendo cuál es la nueva adquisición Dicen Che, estamos disfrazados de osos azules Y la gente nos mira muy raro ¿Por qué no nos disfrazamos de algo más normal? Ah, dale Disfrazémonos de un oso marrón Gran idea Esta señora O señor, no sé Porque así con el coso yo no me termino de dar cuenta Si es una doña o un don Bueno, que está mirando algo para comprar Y se puso en la cabeza eso Que parece los cosos Eso que le pones en el parabrisas al auto Para cuando el sol te da Que no se te caliente todo el lugar en donde estás Es eso o es un filtro de algo Con un coso reflectivo Es como que el coronavirus rebota ahí, ¿viste? Igual no le tapa la cara O sí le tapa la cara ¿Tendrá una cosa medio transparente adelante? Porque la idea es que te tape la nariz y la boca, ¿no? Que te tape las orejas Mirá este otro barbijo Color piel Y a esta chica de acá Le está haciendo una forma Como mínimo polémica, ¿no? Está claro de qué le está haciendo la forma Todos vemos la forma de una galletita boca de dama, ¿no? Que es esa, la galletita Y por último este gatito enfermero con barbijo Mirá Y con el trajecito, con todo Me estoy empezando a ser adicto a los gatitos con barbijo Doctor, creo que tengo un problema Sí Estoy generando una adicción a ver fotos de gatitos con barbijo Chiquititos Fue a Mar del Plata desde Córdoba con un permiso trucho Y dio positivo de coronavirus Comentario más allá de la noticia Para mí tendría que ser al revés O sea, es muy confuso Que si a vos te da negativo sea algo positivo Y si te da positivo será negativo Un hombre de 23 años que había ingresado a Mar del Plata desde Córdoba Dio positivo de coronavirus Y tras conocerse el resultado Se descubrió que había utilizado la identidad Y la documentación de otra persona Es como que me siento otra persona Capaz porque tenés los documentos de otra persona No, es porque vine manejando 13 horas desde Córdoba hasta Mar del Plata No tengo mala raya del orden El sujeto había arribado en auto a la localidad balnearia Y al ser interceptado en el retén instalado en el acceso Exhibió los documentos que portaba Y un permiso de circulación por caso de fuerza mayor Tramitado para asistir a un familiar enfermo Creo que nunca dije tantas veces en mi vida la palabra retén Me encanta ¿Podemos buscarle la vuelta para seguirla usando después más seguido? Que se ponga de moda Tipo, te maiquén Algo así No sé, tipo Uy, qué sueño Me voy a dormir un retén Algo Se disfrazan de bolsas de basura para salir Bueno, se disfrazan Se pusieron una bolsa Es como si yo te dijera Uy, mirá Me disfracé de toallón Una pareja de neoyorquinos se disfrazó de bolsas de basura Para pasar desapercibidos en las calles de su vecindario E incluso caminaron por varios metros Aparentemente sin ser detectados Sí, seguro Nadie los detectó Por eso nos estamos enterando de esto ¿Quién escribe las noticias? ¿Un bot? ¿Un chimpancé? ¿Quién? El recorrido no salió como esperaban Pues al cruzar la calle Uno de los disfrazados tropezó Y terminó cayendo sin poder ponerse de pie Y está bien Porque las bolsas de basura no tienen pie No es un actor de método Intentaron entrar a Santiago del Estero Escondidos en una combi ¿Qué carajo pasa con Santiago del Estero? Esta no la dijimos ya Hubiera jurado que sí la dijimos Igual esto al lado de las cosas que suelen pasar en Santiago del Estero Casi es que está normal Dos jóvenes santiagueños fueron detenidos Al ser encontrados en una combi Que era transportada en un camión Junto a otros vehículos cero kilómetros La intención era ingresar a la provincia Sin la autorización correspondiente Y evitar así los 14 días obligatorios de cuarentena por coronavirus Disculpe, ¿y esta combi? Es una combi cero kilómetros ¿Y estas dos personas que están adentro? No, esas personas no son cero kilómetros No se haga el vivo Le estoy preguntando qué hacen acá adentro Ah, son control de calidad ¿Qué controlan? Controlan que se pueda transportar personas Exacto Y pasó el test Nos vemos oficial Al ingresar el camión que transportaba unidades cero kilómetros La policía le pidió al camionero toda la documentación Que estaba en orden Pero al realizarse en inspección a las unidades nuevas que transportaba Los uniformados detectaron que en una de las combis Venían dos jóvenes escondidos tapados con colchas ¿Cree que no hacían falta las colchas? O sea, si estás adentro de la combi no te van a ver Y si abren la puerta se re van a dar cuenta que estás No es tipo Mmm, una combi nueva con dos colchas con forma de humano Todo normal, siga, siga Descubren a un policía jugando a reventar un globo con su patrullero No pienso juzgar a este señor Ese soy yo si fuera policía Un policía de la provincia de Buenos Aires fue descubierto en pleno servicio Jugando a reventar un globo con las ruedas de su patrullero El insólito momento fue registrado por una vecina desde su casa En medio de la cuarentena por el coronavirus Che loco, pero son unos desagradecidos, está tratando de explotar el globo con su patrullero Cuando tranquilamente lo podría reventar a balazos En el video se puede observar como el vehículo avanza y retrocede repetidamente Mientras el globo se escabulle y parece ganarle la batalla al uniformado Igual me recopa como juego para un reality falopa El tratar de explotar globos en la calle con un auto Lo revería él Y esto fue todo por hoy Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas E informarse con fuentes serias y confiables O sea, no este programa Nos vemos la próxima Al final no sabemos acá qué va a pasar No sabemos si volvemos a fase 1 Hasta cuándo va a durar Si vamos a fase 0, fase 3 Yo no sé ni en qué fase estoy Estoy en fase y tengo que estar en casa También para mí me parece al revés Como que fase 1 debería ser más liviana que fase 5 Como que, no sé Para mí yo veo las escalas al revés evidentemente Pidieron para el programa 50 que sorteemos las cosas que compré al pedo El tema es que las cosas que compré al pedo deben valer, no sé, 10 pesos Y el envío nos sale mil ¿Cómo hacemos? Si no tienen que venir todos a Capital No lo van a dejar entrar No, es un bardo Así que no sé qué vamos a hacer Algo vamos a hacer Un programa especial tiene que haber, eso seguro Es lo único que tenemos claro que tiene que haber un programa especial ¡Suscríbete! 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 No pienso juzgar a este señor Ese soy yo si fuera Ustedes escuchan, ¿no? Para mí espera la hora en la que yo grabo y muevo muebles